Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a hacer un... Estuve a punto de decir que voy a hacer un video cortito, juraría yo que voy a hacer cortito porque es nada más una... Digamos una técnica, mucho más que una cuestión de... De trazado, de modelado, de lo que sea, pues vamos a hacer nada más un... Algo rápido porque, pues precisamente es algo que nos va a... sirve un montón Pero no, en estos momentos al menos no lo vamos a ocupar en algo específico, simplemente voy a explicar cómo se hace O sea, es algo por demás sencillo, pero pues que resulta que un par de personas, incluyendo a alguien que me lo pidió en portugués Me dijeron, yo subí un video en YouTube a mi canal, a Guatemala Chávez, que pues lo único que era, era... Pues, Twinscape haciendo un clonado, digamos, en tiempo real, eso del tiempo real, pues es una... va entre comillas Pero lo subí, obviamente, pues sin audio, no era la intención explicar cómo, sino nada más pues para que se viera cómo era el experimento Y un par de personas, específicamente un par, me dijeron de que pues, lastimosamente no tenía sonido Y pues sí, era como quien dice el teaser trailer, como en las películas, ¿no? Así que, pues el día de hoy vamos a explicar cómo hacer un clonado y que pues el resultado se vea inmediatamente Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esto? Pues las ventajas son precisamente de que se hace inmediatamente después de finalizado el trazo ¿Qué significa eso? Que, pues, la simetría va a ser automática Yo no tengo que estar midiendo las simetrías, no tengo por qué poner una rejilla, por ejemplo O algunos marcadores específicos, entiéndase de estos, pues, que se halan y se arrastran hacia cualquier lugar de la pantalla A eso me refiero Sino que la simetría se ve de forma inmediata ¿Para qué nos puede servir esto? Pues bueno, vamos a hacer nada más un par de patrones el día de hoy Para que ustedes vean a qué me refiero Bien, empecemos Vamos a las curvas de Bessier Vamos a seleccionar Spiral o Spiro, como quiera que usted le quiera llamar Que es esta de acá Perdón Y, pues, usted seleccione el que quiera Yo voy a seleccionar el C, ¿sí? Y, pues, lo que vamos a hacer es nada más empezar a formar patrones ¿Sí? Ahí lo tiene Entonces, ahora Vengo yo Y le digo Edición Clonar Crear Clon o bien su Atajo Alt D ¿Ya? He hecho lo anterior, pues Como ya lo tengo acá Si usted se da cuenta Simplemente le voy a dar vuelta Y voy a seleccionar el original Simplemente por cuestiones de sencillez Ahora Ahí, digamos Es como quien dice la primera parte de la simetría La segunda Es La que viene de forma automática Es la que yo puedo crear Al unir Ah Si usted se da cuenta Ahora, repito ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues, usted acaba de ser Testigo ocular De cuál es la ventaja Esto se hace de forma automática En otras palabras Yo no tengo que estar Creando Una forma de medirlo O peor aún Medirlo de forma Como quien dice A ojo de buen cubero Este tipo de patrones Sirven mucho Sobre todo cuando se están creando Incluso figuras De tipo real Esto obviamente es un patrón cualquiera Pero figuras Por ejemplo Que se repitan A lo largo de un patrón Pues es mucho más conveniente Hacerlo de esta forma Un rostro Un rostro simétrico Por supuesto No un rostro de tres cuartos Sino que un rostro de frente ¿Verdad? O un rostro de espaldas No importa Pero la cuestión es De espaldas Del otro lado En fin Usted me ha entendido Así que Pues nada Esto es nada más Lo que yo quería explicar ¿Ya? Podemos crear otra serie De patrones Cualesquiera ¿Sí? Y pues La mecánica es la misma La mecánica es exactamente la misma ¿Sí? Pues nada Seleccionamos Hacemos el respectivo El respectivo cruce O el respectivo espejado Quiero decir No cruce Sino espejado Y pues El truco es Por supuesto Cerrar el patrón Usted se da cuenta Pues Por supuesto Yo seleccioné Spyro Solo porque Siento que Las figuras Tienen una belleza Un poco más 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 orgánica Pero por supuesto Que se puede seleccionar Cualquiera de estos Es decir No importa ¿No? ¿Sí? No importa No importa En lo absoluto Que tipo de De figura Ustedes cojan Ahí tenemos el clon Hacemos el espejado Y Seleccionamos el original Decía Y ahora de nuevo Y ahí ¿Sí? Esto sirve Para una Infinita gama De cosas El límite Lo pone su imaginación Por supuesto O por El tipo De proyecto En el que Esté trabajando Repito Y como ya se lo dije Desde un inicio Pues esto iba a ser Cortito Muy 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 cortito Porque la intención Era nada más Pues esa Mostrar Cómo se hacía ¿No? Nada más Nada más La intención era Mostrar Cómo se hacía Así que Pues ya Allá de usted Si de repente Le quiere dar Un color Específico A algo Ah Solo Recuerde algo Importante Y es el hecho De que Tiene que convertir Pues el objeto A trayecto ¿Si? Que Pues nada Lo convierte usted A trayecto Y ahora pues ya Ya podemos Platicar ¿Si? ¿Cómo lo convierto A trayecto? Hombre Perdón Trayecto Objeto A trayecto O en este caso Pues borde A trayecto Recuerde que al final De cuentas No estamos haciendo Más que un borde Así que pues Para convertirlo En trayecto Borde A trayecto Y ahora pues Ya es Un borde ¿Si? Obviamente Porque si también Lo podemos convertir Si es un objeto Pues Lo podemos convertir Ya No hay ningún problema Así que Eh Usted le da los colores Que quiera De repente también Si usted le quiera De añadir algún filtro Por ejemplo Eh ¿Qué le digo? Crestas Grajea Pues entonces ya Ah La cosa va a cambiar Increíble ¿No le parece? O No sé Tal vez El reflectivo Pero A mí siempre me gusta Trabajar sobre una copia El reflectivo Y la cosa va a cambiar Correcto Así que De nuevo Vuelvo Repito Esto iba a ser cortísimo Precisamente porque No era que Fuésemos a dibujar Algo en particular O a trazar algo En particular Es nada más Este pequeño consejo Este quick tip Ahí lo puede buscar Por cierto Tanto en el blog Como en la lista De reproducción De Youtube Esto es un quick tip De Inescape Y el trabajo Con clonados Donde lo encuentra Edición Clonar Por supuesto que tiene Este montón de opciones De las cuales Al menos el día de hoy Solo hemos hablado De crear Clon Posteriormente Por supuesto Podemos hablar De otros De hecho Si usted se fija Podemos ir Clonar Crear Clon Y espejarlo Si Las Opciones son Como repito Infinitas Si Ups No se lecione De otro Ah Pero es que Estoy seleccionando Porque Como tienen Los filtros El radio De selección Es mucho mayor El campo De selección Es mucho mayor En fin Yo soy Alberto Chávez Muchísimas Gracias por el Seguimiento Respectivo Espero que esto Le sea de utilidad No era Otra la intención De este Video Más que mostrar Esa pequeña Técnica Que subí A mediados De semana Espero nos podamos Ver la próxima Semana Con otro Puede ser Otro tip Puede ser Una serie Ya un poco Más Seria Entre comillas De Tutoriales Muchísimas Gracias Por suscribirse Al blog Diseño Libre Esto es Aguatemala2 Entonces en números .blogspot.com Por seguirme a través Del canal de youtube Aguatemala Chávez Por Seguirme a través De las respectivas Redes sociales A través de twitter A través de la cuenta A guatemala Y pues bueno Si me encuentra A través de facebook Es alberto chávez Y a través de google plus Es alberto Guatemala Repito Nos vemos la próxima Semana Hasta entonces Y como siempre Larga vida Al software libre A través de www.blogspot.com